Tras un rastrillaje policial en el barrio San Felipe de la Chacarita, fueron demorados cuatro jóvenes sospechosos de haber asaltado e intentado matar a dos empleados del diario Última Hora, el domingo pasado en la zona de la Playa del Sol en las cercanías del Club Biwa. Los demorados fueron identificados como Aníbal Rodríguez, HCV, menor de 15 años, Juan Javier Rodas Román, alias Picholi, con antecedentes por hurto, Gerardo Javier Romero Lugo, alias Lolo, con antecedentes por homicidio, robo agravado y posesión de cocaína. Dos de los cuatro detenidos negaron su participación en el hecho. Los cuatro sospechosos están recluidos en la comisaría Quinta Metropolitana. A partir de ahora, las víctimas del robo, Miguel Joudín, fotógrafo de Última Hora, y Filis Berto Talavera, chofer, deberán acercarse para identificar a sus atracadores.